... ... ... ... ... ... ... Y fuimos tirando, fuimos tirando madeira poco a poco, tranquilamente, más o menos por cada kilo de la madera que retirábamos, gastémos alrededor de una hora, portanto estávamos a 80 kilos y ahora estamos a menos de 2 kilos. Ahora vamos a dejar secar durante más de un mes y después lixar y continuar el trabajo de acabamiento.